Voy planificando rutas Vale, fácil Vamos a coger ahora el combo este Y luego viraremos para coger Para entrar directos a la pista 0-4 derecha, no vamos a andar con florituras Blackcock 2 listos para despegue Recibido, Blackcock 1 sale Cuidado con el poste de la izquierda Perfecto Miramos izquierda a rumbo 090 Velocidad de crucero 1-5-0 Altitud de ángeles 0.3 Frena, 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 que te levanta morro Eso es Corregión de velocidad Que así además sube más rápido Ya estás en 0.3, ya te estás pasando Baja Baja colectivo Y mantén el morro un poco arriba Para seguir perdiendo velocidad Ahora estabiliza la velocidad primero Ya que estás cerca de la altitud Y ya las dos cosas a la vez Si quieres intentar estabilizarla Ojo que si te acelera otra vez Velocidad de crucero 1-6-0 Reduciendo a 1-5-0 Relociendo a 1-1-3-3? AXO Efecto Risa Procedo Sigue Baja Baja Comp που Baja Me En breve, realizaremos viraje izquierda a rumbo 040. Será a mi orden, Capri. Iniciamos, viraje izquierda a rumbo 040. Precioso, caballeros. Sinceramente precioso lo que están haciendo ahora mismo. No te me hundas. No te me hundas. Ahora vas a frenar. Tira de colectivo para arriba. ¿Ves las pistas? ¿Las tienes en visual? Aeródromo en visual. Lo accedemos a orientar con pista y bajamos a Ángeles.1. Ángeles.1.5, corrijo. Vamos a reducir a 1.2.0. Tienes el aeropuerto en visual. Está nuestra 1, eh. Mira a la derecha. Realizamos viraje para corrección de... bueno, me estáis oyendo. Vale, he pasado a formación derecha y vamos a intentar una aproximación. De manera que entremos a la pista a rodar a entre 60 y 70 km por hora. Lo ideal sería empezar la aproximación desde aquí. Es decir, ya ir perdiendo altitud poquito a poco y velocidad. Hemos llegado muy rápido. Ponte a la derecha. Digo, a la izquierda, Juanpe. Ten en cuenta que llevamos detrás al otro helicóptero. Cuando nos salga esto bien, irá a nuestra derecha y pegadete. Bien, correcto. Mantenemos... Frenamos ahora lentamente una vez en efecto suelo hasta velocidad de taxi. Unos 30 km por hora en pista para no perder mucho tiempo. Y unos 20 cuando salgamos de pista. Pero incluso podemos mantener en la pista y pedir la siguiente misión si queréis. Vamos a hacerlo así. Vamos a parar aquí a mitad de pista. Kikao, puedes mirar a ver si... Ah, mira. Me estoy pidiendo la... Perfecto, perfecto. Pues vamos a mantener aquí en hover. Y saldremos directamente por esta pista a la siguiente misión. Si lo buscamos, no. Si no. Seleccionamos un... Si no. Si. Me ayudamos a hacer nada. Si no. Rescate de civiles en zona segura, sin amenazas, coordenadas 0, 9, 1, 2, 1, 4. Repito, 0, 9, 1, 2, 1, 4. Vamos a realizar salida a 500 metros para navegación propia. Mantendremos velocidad de crucero igual, 1, 5, 0 y ángeles punto 3 de altitud. Recibido, salimos. Pégate a la izquierda, pero pegado a la izquierda. Ponte casi sobre la línea. Incluso un poco más. Ten en cuenta que los discos de los rotores ocupan espacio. Ahí, perfecto. Ahí estás para dejarle... Venga, ve elevando, ve elevando. Que estamos ya en velocidad de sustentación traslacional. Y aquí podemos tirar de colectivo un poquito para ir subiendo sin perder velocidad. Ya estás en la velocidad. Si pasan la formación izquierda, vamos a mantener ascenso en este rumbo y ahora viraremos hacia la zona objetivo. Mantendremos ascenso hasta altitud deseada. 1, 5, 0. Y ya estamos en la altitud. Estamos en altitud deseada. Vamos a realizar viraje izquierda rumbo 2, 8, 6. ¿Confirman? Afirman. Iniciamos viraje. De nuevo, muy bonito lo que están haciendo. Y de nuevo, Vudú, lo está estrupeando. No, no, no. ¿Eres tú? Pues no tienes perdón de Dios. Vuelve a la formación. Eso es. Siempre un mes en tocar esto, tío. Se me nota mucho. Nada, no te... Y si hubiese sido Vudú, era para chincharlo. Y lo hubieras conseguido. No veas lo que mola veros por la puerta de atrás, desde mi sitio, volando en formación. Maravilloso. 6,2 clics para objetivo. Disfruten del paisaje, caballeros. Menos los pilotos, que tienen que ir pendientes de la velocidad, que vamos a 163. Guampe, que sirva para ti. Frena un poco. Es que hay que estar echando vistazos con el rabillo del ojo constantemente a altitud, velocidad exterior, altitud, velocidad exterior, altitud, velocidad exterior. Hay que ir con los ojos haciendo eso constantemente cuando vas de número uno en la formación. Ah, y el rumbo, perdón. Altitud, velocidad, rumbo, exterior. Que por cierto, tiramos 10 grados izquierda. 3,5 clics. Vamos a descender a Ángeles.2 y pasen a... vayan pasando a Papa Eco o Blackboard 2, cabrón. Copio, rompemos derecha, pasamos a Papa Eco. A partir de ahora, ya los hemos puesto en Papa Eco. Lo he dicho, ya sabes que ahora eres libre para volar como quieras realmente. Ya no tienes que estar. Ya no los tenemos en formación. ¿Tienes puesto el Waypoint en el microdagger? Lo he puesto chupado. Es un aeródromo y es el centro de la pista del aeródromo. Y vamos a hacer para que... te lo he puesto así para que tengas referencia de la pista. Que además es una pista en este aeródromo que es de césped. O sea, que no está tampoco muy clara. O sea, que vas a tener que hacer algo de ejercicio de... de orientación y de visualización. Pero te lo he puesto relativamente fácil. Porque quiero que hagamos el circuito con el tramo 1 orientado con la pista. Así que vamos a ver cuál sería el Papa Eco o tal. Cuando lleguemos ahora. Tiene que estar aquí delante. Ahí está, ya lo tengo en visual. ¿Lo tienes en visual? Está en nuestras 10 ahora. Vale, pues... Ah, no. Me he equivocado. Espera. Que no lo tengo en visual. ¿Dónde está? Ah, sí. Aquí. Aquí. Sí, sí, sí. Estaba mirando el sembrado de antes. Vale. Mira, como en este caso... Vamos a ver. Desde luego, por facilidad para darle al otro helicóptero... Como has dicho tú antes, pues el mejor rumbo sería el orientado con la pista. A ver, dando vueltas. Vamos a observar la zona. Llévame a dónde está el aeródromo. Está detrás ahora. Que ahora lo que tenemos que hacer es inspeccionar el terreno. Bueno, o sea, ahora nuestra misión aquí es ver la LZ, dónde está, si hay amenazas, si no hay amenazas... Y para eso, si ahora mismo pasas justo por encima, no la vemos. Entonces, ahora es cuando puedes permitirte hacer círculos, hacer lo que te salga de las narices... Porque ahora tu misión, que además eres tú el piloto, con lo cual es el que va a tomar las decisiones... Tiene que examinar la zona y estás seguro de lo que quiera hacer y de por qué. Entonces ahora tienes que... lo prioritario es que ahora veas. Estuve haciendo círculos alrededor del aeródromo para observar la zona. Y vamos a ver desde dónde les hacemos entrar. Los hemos dejado esperando más o menos al nordeste, si no recuerdo mal. Al este, de hecho, los hemos dejado. A ver, que me metí en el mapa y estoy desubicado. Llévame a la aeródromo. Al nordeste, creo, sí, por ahí andamos. Nada, no te preocupes. Eso es, eso es. Vale, ¿tenemos el aeródromo a las 3? ¿Puede ser? Vale, ya vamos. Vamos a tomar una orientación. Vamos a ver cómo está bien toda la pista. Vale, es esta. Vale. 2-2-0, ¿no? Más o menos. 2-2-0, o sea que sería Romeo-Eco 0-4-0 para 2-2-0. Blackhawk 2, Blackhawk 2, aquí Blackhawk 1. Bailar. Adelante, Blackhawk 1. Tenemos zona despejada de amenazas. Estamos realizando... Vamos a realizar circuito. Procedo a darle los datos cuando esté listo a copiar. Estamos listos para copiar datos. Circuito estándar derechas, Romeo-Eco 0-4-0 para Romeo-Sierra 2-2-0. Repito. Circuito estándar derechas, Romeo-Eco 0-4-0 para Romeo-Sierra 2-2-0. Vamos a ver si ahora ellos procesan la información tranquilamente. Ahora nos agobio, ¿eh? Procesad la información tranquilamente. Tomaos vuestro tiempo. Y tú vea afinando el circuito, Juan P. Blackhawk 2, Blackhawk 1, Blackhawk 8. Adelante. Recibido, mantenga. Coordenadas LZ 0-9-1-2-1-4. Repito. 0-9-1-2-1-4. Cambio. Recibido. No. ¡Gracias! A ver, tramo 1. Ahora, cuando haya que ir a hacer el giro, fíjate en la brújula. En este primer cambio te basas sobre todo en la brújula. En virar rápido y en la brújula. En virar rápido, te has ido a tomar por culo. Has puesto el tramo 3 en parla. Vamos a volver a hacerlo. En virar a tomar, digo a tomar, a toda pastilla. Adelante. Debemos hacer papa eco, tenemos que parar a la toma. Vamos a practicar con el papa eco, que es lo que quiero hacer también. A ver, tramo recto, helicóptero estabilizado, rumbo 2.2.0, que es lo que les hemos dicho. Eso es. Y ahora, tienes que virar a toda pastilla a 180 grados para ponerte en rumbo. Tienes que ir a buscar el rumbo 0.4.0. Black Hawk, ¿no? Te has pasado rápido y has acelerado mucho más a 180. Repita, Black Hawk 2. Estábamos entretenidos también. ¿Puedo arrepentir datos de papa eco? Afirmativo. Circuito estándar, derechas, Romeo eco 0.4.0, para Romeo Sierra 2.2.0. Intenta hacer el viraje. Tienes que encontrar el ángulo preciso para meter pedal casi a tope, que te haga un giro lo suficientemente rápido, pero que no se te acelere a lo bestia el helicóptero, e ir a buscar rápido el caer en el otro rumbo para estabilizar de nuevo el helicóptero, y hacer el tramo, y poder contar tranquilamente 10 segundos con el helicóptero estabilizado. No, 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 no. De puta madre este, tío. Da un poco más de tiempo, da un poco más de tiempo. Tranquilo, estás pasando ahora por la LZ, otros 5 segundos. Muy bien, muy bien. Y ahora, al volver a este, que es lo que te quería decir, aquí tienes que ubicar visualmente la LZ, porque es muy importante que en el tramo 1 pases por encima, y en el rumbo en el que tienes que estar, claro, en 2.2.0. Ese es el secreto del tramo 1, para coordinar la entrada con el otro helicóptero. Da un poco más de tiempo, da un poco más de tiempo. Este giro lo quieres hacer muy rápido, te metes enseguida encima de la LZ, no te da tiempo a localizarla. Bueno, denos un momento, que estamos... ahora mismo verifico si están en posición correcta. Vale, escucha. Recibido, denme un segundo, que ahora evaluaré. ¡Oh, sí, baby! Están en Papa Eco correcto. Enhorabuena, caballero. Buen trabajo. Poneos un poquito más cerca, porque os vamos a dar la entrada en esta misma vuelta. De hecho, entrada ya. ¿Estáis orientados? No, estáis yendo... vale, entonces... Manteneos en estático. Es que tenéis que estar listos para que, en cuanto os demos la entrada, entrar a toda pastilla. Manteneos en la zona estáticos, que en la siguiente vuelta os damos entrada. Y al daros entrada, cuando veáis que nosotros hacemos el viraje para orientarnos con el tramo 1, os pegáis a nuestra cola y vosotros ya empezáis a frenar y aterrizáis. Y vamos a suponer que todo es perfecto y que nos tienen que es una extracción, una extracción rápida, de un solo herido pongamos, y que nos lo tienen preparado y que va a dar tiempo a cargarlo en el helicóptero y en la siguiente vuelta os demos ventana para salir con nosotros. Vamos a ver si nos sale eso, ¿de acuerdo? Tenéis que estar un poquito más cerca, chicos. Estáis muy lejos para coordinar la entrada. No, bueno, no estáis mal del todo. Venga, sí, venga, entrad, entrad, entrad. Entrada a nuestra cola. Ahora tú acompáñales un poco en la bajada también, Juanpe. Haz la bajada como si pudieses a aterrizar y cuando estés a la mitad de la altura que llevas, vuelves a subir, intentando mantener la velocidad. Acerca un poco, que vas muy lento. Sube, sube, sube. No hacía falta que bajases tanto, con bajar a la mitad de la altitud valía. Espera, espera, no vives que... Vale, 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 vale. Voy mirando, voy mirando, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, ahora tenemos que tenerlos en visual, búscalos. Tenemos que ver... Frena un poco, que vas muy rápido. Tenemos que ver cómo aterrizan. Perfecto, estamos cubriendo la zona, ellos están aterrizando. ¿Habéis tocado tierra, Black Hawk 1? En tierra, en tierra, Black Hawk 1. Recibido. Preparados para que les demos ventana. Ahora tienes que pasar por encima de ellos. Y cuando vayamos a pasar, les decimos que salga. Y vamos a salir todos ya desde tramo 3 a alejarnos de la zona. Black Hawk 2. Ventana en... 3... 2... 1... Arriba. Iniciamos viraje para tramo 3 y vamos a mantener el rumbo 040 y a salir de la zona. Velocidad 1.5.0, pasamos a Ángeles, punto 3. Muy bien, caballeros. Black Hawk 2, avisa cuando esté en formación. Recibido, caballeros, nos vamos a casa. Vamos a hacer viraje derecha a rumbo 1.5.0. ¿Confirmen? Lo que más mola de estas prácticas es el ejercicio mental, que es que estás constantemente pensando en todo. Cuando lo vas controlando, lo gratificante que es tenerlo controlado. Ir soltando frases y luego ver el vídeo y decir, madre mía, que profesional parezco. Por otro lado, la agilidad de las comunicaciones. Si os fijáis ya, a medida que vamos practicando a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, los virajes ya nos vamos pidiendo la confirmación. O sea, ya enterándonos perfectamente de... ¿Os habéis enterado? Os he dicho esto, ¿os habéis enterado? Sí, venga, pues lo iniciamos, tal. Todo eso cada vez se va compactando más y se va fluidificando. Y llega un momento en que se hace precioso. Aunque así yo estoy un poco frustrado hoy, tío, no me noto siempre. Recuerdo la sensación, Kikao. Es buena. Ya lo verás. Si me hubiesen dado 5 centimos cada vez que he sentido eso, con las prácticas, con Mave, además, puteándonos y poniéndonos cada vez más difícil. Vamos a hacer una aproximación directa a nuestros helipads. Vamos a prescindir de las pistas. Para ello creo que hagamos una aproximación normal. Con lo cual, como ya estamos llegando, vamos a ir descendiendo a 120 de velocidad y descendiendo a Ángeles 0.15, a 150 metros de altura del terreno. Bien, ahora tenemos las helipaditas en visual. Vamos a bajar a 100 de velocidad y a 100 de altura. Y esta vez digo altura, porque ya me interesa el terreno. Y ahora, más o menos, a perder velocidad y altura a ritmo constante hasta llegar a 00 en el punto. A ver si te sale. Venga un poco más, eso es, vas bien, bien, vas bien. Oh, sí, he picao. A nuestro ladito. Oye, Juan P, ¿tú sabes pilotar? Cuidado con el poste ahora y el otro helicóptero. Bueno, caballeros, son ustedes la repera. Bueno, pues me ha encantado esta aproximación, señores. Me ha encantado esta aproximación. Enhorabuena. Venga, bajamos. Venga, bajamos. C&A. Gracias.